El día viernes vamos a estar trabajando para brindar atención integral al paciente diabético en una jornada que va a arrancar a las 7 de la mañana y va a culminar a las 13 horas. En ese tiempo vamos a brindar atención oftalmológica, control oftalmológico para pacientes diabéticos a cargo del doctor Viera, el oftalmológico, además va a estar el doctor Benítez haciendo todo lo que es la consulta médica la consulta médica, adecuaciones de tratamiento, la licenciada Cirilo, licenciada de nutrición va a estar trabajando en la adecuación de la dieta a todos los pacientes y hay un equipo nuevo que está iniciando acá, que es el equipo de pie diabético y heridas crónicas que va a estar trabajando con la evaluación del pie diabético y curación en su requerida que sea necesario. Y además, bueno, la confección, o sea, si se va a hacer un electrocardiograma también. Todo eso hay por turnos, nosotros ya tenemos dado más de 60 turnos al día de hoy, así que va a ser una jornada con mucha participación de la sociedad. Y bueno, pretendemos de alguna manera brindarle una atención integral y mejorar así el tratamiento y la calidad de vida de las personas. Bueno, vamos a ver si podemos brindar eso. Además, aprovecho la oportunidad para comunicar que también a partir de mediados del mes de diciembre estamos largando acá en el turno de la tarde a partir de las 16 horas los días jueves un consultorio de heridas crónicas y pie diabético. Sabemos que el pie diabético es una de las principales complicaciones de la diabetes y por eso, bueno, estamos tratando también de brindar ese servicio para mejorar la calidad de vida del paciente. Todo esto se va a hacer en los consultorios de PAM, que están próximos al hospital, en la parte de abajo, y los turnos se dan en el área de admisión del hospital. Bien. ¿Esto tiene algún costo? No, 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 totalmente gratuito. Totalmente gratuito, es una, como es idea de la dirección del hospital y bueno, a través de grupos de trabajo vamos a brindar y por supuesto no tienen ningún costo. Gracias.